Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Cato Media Sports a través de la señal de Cato Media Televisión. Les saluda Javier Méndez, hoy más amarillos, azul y rojos que nunca, porque hoy, señores, en pocos minutos más arranca el partido entre Brasil y la tricolor ecuatoriana. Vamos a analizar todo eso en los posibles once también. Bananeritos, señores, el fichaje estrella de la tricolor ya en Curitiba. Eso y mucho más hoy aquí en Cato Media Sports. Empezamos por el ala derecha, mi amigo, compañero, colega, el encorbatado del año, el señor Diego Almeida. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público de Cato Media Sports. Enviarles un fuerte abrazo. Bueno, en una hora exactamente estará disputando su partido por la séptima fecha la selección ecuatoriana ante la canarinha. Y, bueno, pueden haber sorpresas de último momento porque Jeremy Sarmiento tuvo un problema estomacal la noche de ayer. Entonces están esperando hasta último momento para ver si llega como titular o si no entraría Yeboah o Kendry Pais. Sí, yo le dije a Jeremy Sarmiento que no coma en ese restaurante de Puerto de Santana, pero no, fue y comió. Señor Andrés Mosquera, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Compañeros, buenas noches. Abrazo a la gente siempre que está del otro lado. Ayer se jugó la séptima fecha de eliminatoria. Hubo una Bolivia que realmente sorprendió, tanto por los goles marcados y a... Vaya, lo dije yo, Venezuela es un espejismo. Muy aparte de la altitud de la cancha, de la ciudad del alto, que la verdad que muy alta la ciudad. 4.000 metros. Va a dar redundancia. Se vio seriamente afectado, pero colectivamente Venezuela para mí me dejó mucho que... Entonces lo de Liga es espejismo porque Liga también. Uf, sabes que realmente... Usted está tocando Liga, después dice que esto es Liga TV. Pero es que dice que es un espejismo. O sea, juega contra 4.000 metros. Sí, yo lo sé, pero... No, pero Liga ganó su Copa Libertadores en el Maracaná. Pese al que le pese. Eso es orina en otro costal. Eso duela quien duela, es así. Pero bueno, sigamos. También un repaso de la selección argentina. Le goleó 3 a 0 a Chile. Chile que por los primeros minutos se vio una cara distinta, aunque después Argentina sacó toda su casta. Y ojo, cuidado, es un reflejo del partido de hoy. Una selección ecuatoriana que puede ir, puede ir buscándolo, pero las individualidades brasileras pueden sacar ventaja. Ya estaremos analizando el partido en pocos momentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi querido Andrés Mosquera. Oye, un gusto siempre verlo a ustedes. Siempre. Siempre elegante, siempre ahí presto para apoyar a la selección ecuatoriana. Cuando debe ser, Luis, cuando hay que criticarlo también de la misma. Me dijeron, venga de amarillo. Ahí está. Por supuesto, siempre, siempre. Aquí los que no hicieron caso ya sabemos quiénes son, ¿no? Los encorbatados. Los encorbatados. Pero bien, vamos a darle paso precisamente al Jeff Goldblum, ecuatoriano. Señor Paul Ayala, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Y bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo por todas nuestras plataformas, YouTube, por radio también. Recuerden que nos pueden escuchar por ahí. Especialmente el día de hoy hablaremos de la selección ecuatoriana que juega a las 8 de la noche. Andrés mencionaba que no llevamos la camiseta, pero la camiseta de Ecuador se lleva en la piel, señores. Así que el día de hoy esperemos que Ecuador pueda conseguir un resultado positivo ante la selección brasileña en tierras cariocas, cosa que Ecuador nunca ha conseguido y que solo una selección en la historia lo pudo hacer la Argentina campeona del mundo de Leonel Messi. Bien, muchas gracias, mi querido Paul. Y vamos enseguida con el señor Jorge Aguirre. Jorge Giorgito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Siempre bienvenido aquí a tu casa. Conversemos. Iba a decir por qué digo. Oye, es que a veces se me pasan los cables. No se preocupe. Estamos aquí en Catóminas por con usted. Dele. Javier, ¿cómo está? Un saludo al público detrás de la pantalla. Muy buenas noches. Volvió en los partidos de selecciones, tanto la Nations League como las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bolivia, la verdad, ganó, gustó y volvió a una Venezuela que estaba totalmente pesada. El clima, el estadio, sobre todo, jugando a la altura a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La verdad que sí, los condicionó muy fuertemente a los venezolanos que ya, a pesar de que inclusive antes de terminar el primer tiempo, ya estaban agotados. Inclusive los cambios como Sotelo, como Bello, entraron y la verdad que no pudieron respirar ni un segundo. Pedían tanque de oxígeno. Sí, y en el tema de Argentina-Chile, la verdad que sí, Chile estuvo, lo aguantó un poco Argentina, pero Argentina es que te juega a un fútbol totalmente increíble. Siempre hay un jugador que está solito. Por ejemplo, en el lado derecho estaban los atléticos de Madrid. Estaban Abuel Molina, Julián Álvarez y Rodrigo de Pol, que se juntaron. Y los goles de Argentina, la verdad, muy buenos goles. Oye, McAllister, que salió aplaudido también de este partido entre Argentina y Chile. Pero vamos a seguir allá con la llegada, Diego, ¿no?, de la selección ecuatoriana con Bananerito incluido, señores. Llegó allá a Curitiba y, por supuesto, fue recibido por toda esa delegación ecuatoriana que espera hoy sea una noche histórica, sobre todo, Diego. Sí, llegaron en horas de la noche el equipo ecuatoriano a suelo carioca. Por ahí vemos a Bananerito, que se saludaba con el histórico goleador Enel Valencia. También Ángel Mena, no sé si puedan ayudarnos con las imágenes. Es increíble hablar de un muñeco previo a una media hora que falta para el partido. Oiga, pero llegamos a un muñeco. Increíble hablar de un muñeco a pocos muñecos. Tenemos todo el programa especial de la telecóloga. Usted es amargado, señor. Pero es bueno igual tener un personaje. Pero es bueno tener un personaje del fútbol ecuatoriano. Póngale a Bananerito para que hablemos. Veamos la llegada. La llegada, por favor, me ayuda Adrián García. La llegada de la selección ecuatoriana ya a territorio brasileño. Bueno, sorpresas por ahí, más de una quizás, Diego, para el partido de ya en pocos minutos más. Sí, como lo mencionaba, hay que esperar a último momento porque Jeremy Sarmiento presentaba un problema estomacal. Entonces podría darse la sorpresa de que ingrese en su lugar John Yeboah o Kendrick Paez. Si ingresa Kendrick Paez pasaría a la banda derecha y Kendrick Rodríguez pasaría a la banda izquierda. O también podría ser Ender Valencia en la banda izquierda y Kendrick Rodríguez como único punta. Y si ingresa John Yeboah, el mismo caso. Muy bien, ahí teníamos cada una de las estrellas. Una más que otra de la selección ecuatoriana de fútbol. Y sí, tenemos estrellas de primer nivel, Paul. Está Moisés Caicedo, que ya lo reconoce toda Europa, por supuesto que sí, como uno de los mejores centrocampistas del fútbol europeo. También está Peter Incapié, está William Pacho, entre los mejores, Paul. Esperemos que Sarmiento se pueda mejorar porque lo que me está planteando Diego de poner a Kendrick Paez por la banda es hacer que Kendrick Paez haga lo mismo que hizo en la Copa América. No estoy planteando, a mí me pasaron el dato. No, sería un desperdicio poner un jugador con las características de Kendrick Paez por la banda. El amigo Diego, Bananerito. Para mí, Kendrick Paez debería estar siempre detrás del delantero. Ahí está el mejor amigo de Diego, Bananerito, de mi provincia. ¿Cuál es el problema con que Bananerito déjelo ahí? Está picado porque fue Bananerito. Oiga, vamos a escuchar a Sebastián Becacese. Son unos amargados, señores. Deja, ese es parte del folclor, de parte del fútbol, de la fiesta del fútbol también en Sudamérica. Mire, ya me lo enoja antes de tiempo. Primero bloque, y ya me lo tiene amargado aquí al señor Diego Almeida. Escuchemos mejor a Sebastián Becacese, que es lo que ha mencionado respecto a la estrategia, posible estrategia del partido contra Brasil. Vamos, adelante. Bueno, primero Brasil es Brasil. Yo no creo eso que venga bien, que venga mal. Yo lo veo a los jugadores, todos los fines de semana vienen convirtiendo en sus equipos, juegan en las mejores ligas, tienen un poderío físico, técnico, individual. Todos los que trabajamos en el fútbol sabemos del poderío brasilero, en el talento individual. A partir de ahí nosotros buscamos un equipo ecuatoriano competitivo, que plante bandera, que haga frente a la situación que toca, que pueda en cierta manera asumir el protagonismo y que si en algún momento el equipo rival no supera desde el protagonismo la iniciativa, tener la capacidad y las herramientas para poder también sobrellevar lo que implica ser dominado. Me gusta un equipo apasionado, me gustan los equipos intensos, me gustan los equipos valientes y en eso hemos ido trabajando. Si bien dos días y medio es demasiado poco tiempo, creo que lo hemos aprovechado al máximo y los chicos lo han asimilado de la mejor manera para mostrar de a poco qué es lo que vamos a querer para esta nueva etapa del Ecuador. Con respecto al rival, sabemos que es un rival que a lo largo del tiempo y de la historia siempre ha sido adverso. Sabemos el potencial que tienen, sabemos que en muchas posiciones tienen los mejores futbolistas del mundo, pero todo eso que te comento no amerita que no pensemos que es una gran oportunidad para cambiar la historia, para probarnos, para desafiarnos, para involucrarnos, porque cuando siempre uno enfrenta este tipo de situaciones sabe de la necesidad que amerita el esfuerzo máximo, llegar en una condición ideal a través del esfuerzo que nos va a demandar esos 95 o 100 minutos que dan los partidos hoy. Entonces tenemos que tener una cabeza muy fuerte, una mentalidad muy positiva y una confianza muy elevada para poder llevar adelante en estos dos días y medio que hemos tenido con todos los chicos, por lo menos el ADC, ¿no? De saber qué vamos a hacer cuando tenemos el balón, qué vamos a hacer en zona media, qué vamos a hacer en zona de tres cuartos y cómo vamos a querer llegar a la zona final. Y de la misma manera para recuperar la pelota. Hemos hecho mucho hincapié en eso, hemos trabajado también lo que refiere al balón detenido, que siempre es algo tan importante y determinante y sabiendo del poderío que tiene el adversario. Y a partir de ahí confiar, confiar en que tenemos jugadores que creen que pueden, que para mí ese es el primer paso. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Sebas Beca, ¿de verdad se puede confiar en este debut, en esta selección ecuatoriana, Jorge, o qué tienes que decir? Yo creo que sí, Javi, la verdad hay que ver cómo plantea el cuerpo técnico de Sebastián Mecacese ante la Brasil, que no es la mejor de todos los tiempos, pero igual ya lo veníamos comentando en el programa que Brasil siempre será Brasil, además de los jugadores que tenga. Yo creo que igual Ecuador puede sacar un buen resultado dependiendo de cómo juegue, no creo que lo vaya a presionar muy arriba en las líneas a la defensa brasileña. Yo siento que tiene que hacer el partido más o menos como el que hizo ayer Chile contra Argentina, pero por ciertos desconciertos en la selección chilena fue quien lo perdió, pero esperemos que hoy no se den eso en los mediocampos, en los delanteros y en las defensas y que podamos sacar un buen resultado ante Brasil. Muy bien, así es, mire que estadísticas y récords están para romperse. Nunca le hemos ganado a Brasil en Brasil, pero esto puede cambiar hoy en pocos minutos más. Una pausa, regresamos enseguida con más, vamos. Muy bien, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Catome Esports. Recuerde también en las redes sociales seguirnos en medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Oiga, y en FM también nos escucha a través de la 97.3 Radio Universitaria. Usted no se lo puede perder en ninguno de nuestros canales de información. Catomea Televisión, siempre su mejor opción. Bueno, señores de Mosquera, vamos con usted y con ese historial entre Ecuador y Brasil. Decíamos en el cierre del bloque anterior que las estadísticas y todos estos récords están para romperse. Hoy es una buena oportunidad porque no es la mejor Brasil de la historia y Ecuador tampoco está tan mal como algunos podrían pensarlo. A ver, sí, el historial no nos favorece. La estadística tampoco está del lado del Ecuador. Recordemos que en los únicos dos países subamericanos de Ecuador no han sacado puntos ni en Brasil ni en Paraguay. Siempre en Brasil con derrota. Por Copa América nos ha ido distinto. Hemos sacado, me parece que dos empates. Uno fue en la Copa América 2016 y la otra en el 2021. Tres empates. Tres empates por Copa América. El historial amplio de partidos jugados son como 38. Recuerdo, 27 partidos ganados para Brasil. Pero las estadísticas, como dice Javier, están para romperse. Me parece que todo esto juega un papel menos importante cuando la pelota empieza a rodar. Yo estoy muy... Me levanté con otro discurso hoy. La verdad que me parece que Ecuador... Todos los días cambian de curso. Todos los programas cambian de curso. No solamente soy yo. Es un hombre que evoluciona constantemente. Y eso también que pasa. Lo que pasa que lo suyo es involución. No. La memoria. Escúchame. Pero bueno, yo espero ver un Ecuador hoy, como lo dije en el programa ayer. No esperar tan atrás, sino sacar un poco al equipo. Recordemos que defender muy atrás es un riesgo innecesario para Ecuador. Porque creo que tiene las... No, no creo. Estoy seguro que tiene las herramientas adecuadas para jugarle. No de igual a igual a este Brasil, pero tampoco esconderse. Porque esconderse es un peligro para Ecuador. Mire, repasemos. Mi querido Adrián García. Pónganos, por favor, esa claqueta. Ecuador-Brasil, ¿qué tenemos allí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con Ecuador-Brasil en la historia de estas dos selecciones? Tenemos ahí, de todos modos, el posible once para, en pocos minutos más, en Brasil. Tenemos también el historial, Diego. Sí, Javi, también tenemos el historial. Bueno, ya mismo lo coloca el señor García. Vamos con este once. Hernán Galíndez en portería. William Pacho, Félix Torres y Piero Encapié. Los tres centrales que colocaría BKSS. Pervis Estupiña por izquierda y Joanel Chávez por derecha. Moisés Caicedo de Lanfranco. Y adelante, Einer Valencia. El alérgico del gol, dicen algunos. Además de Kevin Rodríguez y Jeremy Sarmiento. Diego Almeida. Bueno, vemos este once de momento y la verdad que ya lo he dicho. Lo que no me parece es improvisar con ese lateral, bueno, carrilero derecho, que es Joanel Chávez. Sabemos que él juega, siempre juega por la izquierda. Jugó así en Bahía de Brasil, jugó así en Independiente del Valle. Juega actualmente allá en Francia con ese perfil. Además, de ahí Javier Arriaga creo que sería el más accionado en esa posición porque siente un poco más esa labor de oficio. De ahí a Lanfranco, yo lo dije ayer, vas a tapar las salidas con Moisés Caicedo. Lo que te puede brindar Moisés Caicedo en esa apertura de juego y taparlo con las salidas de Lanfranco. Lanfranco es muy físico, eso no lo vamos a negar. Y eso les puede pasar factura a los brasileños porque ellos juegan mucho más el toque a toque. Una cosita rápida. Ayer, viendo el partido de Argentina, Argentina jugó con una línea de tres, como juez Caloni. Y lo usó a Lisandro Martínez como marcador por la parte derecha. El cual yo, perdón, por la parte izquierda, sí. Izquierda jugó, sí, Lisandro jugó en la parte izquierda. Lo que dice Diego, concuerdo completamente. ¿Va a comparar a Lisandro con Javier Arriaga? No, 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 no. No hablo de comparaciones, escúchame. Guardando las distancias que existen entre Ecuador y Argentina, hablo de que el marcador central lo pueden correr hacia un lado. Por ejemplo... Lo que dice con Piero Incapié. Exacto. Pero a Piero Incapié, ¿cómo le fue siendo lateral? Me parece que en la Copa América hizo unos buenos partidos. ¿Cuál fue el partido que para ti no te pareció que jugó bien? O sea, Piero Incapié tiene un nivel de defensa top de Europa, pero ponerlo de lateral es desperdiciar varias de las características que tiene. A Piero lo usaron como lateral toda la línea. No es un jugador rápido porque Ecuador no tiene. Escúchame, Paolo. O no tenía. Piero Incapié estaba lesionado. Una cosita. Si tú ingresas a Javier Arriaga, eso también se probó en el entrenamiento. Si Javier Arriaga ingresaba como un lateral derecho, solo estaría a William Pacho y Félix Torres en la saga central, y Piero Incapié como un lateral izquierdo, eso es cuando atacan. Cuando defienden, Piero Incapié se convierte en otro central y bajaba a Ioner Chávez. ¿Y dónde lo dejas a Pervis? Pervis, tu opinión, no estaría. No estaría. No estaría en esta alineación. En esa era la primera prueba. A lo que yo decía es que caer un poco en la improvisación, poniéndolo a Jovander Chávez, teniéndolo a Javier Arriaga, lo que yo decía es que jugarlo con Javier Arriaga como central, pero tirado obviamente hacia un costado. Y a ver, cuando Ecuador defiende cualquiera de los dos cinco, es que se va a juntar a los centrales. Entonces va a formar una línea de cinco, y yo como le decía ayer, una línea está de seis. Entonces yo creo que la improvisación de Ivander Chávez, si el técnico, ejemplo, si en los primeros minutos Brasil ataca mucho por ese costado que creo que el técnico brasilero, este, vaya, no sé, fue el nombre. Dorival Junior. Dorival Junior. Ve que ese es el lado débil de Cor y lo pone a correr todo el partido a Vinicio Junior. A ver, si cae un primer gol en los primeros 15, 20 minutos del partido por ese lado, yo pensaría en la cabeza de Casés hacer un cambio rápido, sacarlo a Ivander Chávez y poderlo meter a Arriaga. Para mí el único problema de Ivander Chávez es el perfil. ¿Pero no les parece que es una improvisación también colocarlo a Javier Arriaga cuando no ha tenido experiencia de selección hace algún tiempo? Es que él lo hace. Y tampoco puede en una liga exigente como el MLS. No puede en una liga exigente como el MLS. No es una liga exigente, yo estoy de acuerdo contigo, pero es un central reconvertido a lateral por derecha. Es lo mismo que Johan, solo que en otro perfil. El único problema de Chávez es el perfil, nada más. Mira, yo te lo digo porque yo fui jugador. Es difícil jugar con pico plato. Correcto, es difícil, es complicado. Lo que pasa es que es bonito sentarse a hablar aquí de fútbol. Los que nunca jugaron fútbol, te pueden sentar aquí a hablar. Lo que dice Diego... Está diciendo que él fue jugador, jugador profesional. No, por eso me está diciendo que yo concuerdo con Diego. Es difícil, yo he jugado con él. Una cosa es yo centrarme aquí, hablar de fútbol. Otra cosa es jugar en la cancha. Cuando tú juegas con perfil cambiado, siendo derecho, jugar por la izquierda es muy complicado. Bueno, señores, vamos que tenemos bastante material. Lo de Kevin Rodríguez. Si tú pones a Kevin Rodríguez, que le gusta mucho tirarse por la banda, y tienes a un lateral, un carrilero, que se lanza por la banda, vas a acumular gente allá. Debería estar John Yeboah o Kendrick Páez, que ingresan al carril central, para que el lateral mande los centros. O sea, apertura. Mira, pero lo de Kendrick Páez, yo no estoy de acuerdo. No estoy diciendo que tenga que estar Kendrick Páez, pero necesitan un jugador que ingrese al carril central. Porque el carrilero va a ganar la raya. De estas tres opciones, me parece que hoy por hoy, dentro de las tres opciones, Yeboah o Kendrick o Kevin, me parece que la rola es el que mejor estado físico... ¿No les parece que con el perfil de Chávez podría intentar esto, de manejar el balón con el pin izquierdo, y meterse por dentro de la cancha? Pero Javi, es que usted dice la opción como que yo estoy aquí loco. Yo lo respeto, pero no lo entiendo. Lo que pasa es que ya hemos hablado. Estamos de lo que tenemos adelante. ¿Cuáles son los jugadores que están hoy concentrados? Kevin Rodríguez, John Yeboah y Kendrick Páez por ese lado. De los que están, me parece que el mejor hoy por hoy es Kevin Rodríguez. A mí no me gusta Kevin Rodríguez. Lo personalmente me parece un jugador que no es para selección. Y a mí no me gusta Kendrick Páez por ese lado tampoco. Le falta más potencia, desarrollarse más. En todo caso, a ver, me ayuda Adrián García si es que tenemos la historia, las estadísticas de estas dos selecciones, tanto de Brasil como la de Ecuador. Creo que las tenemos ahí. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? 1 a 0 Ecuador, histórica primera victoria contra la selección verde-amarela. Pero no se me ilusionen, señores, porque eso fue en Quito, en la altura de la capital, como algunos mencionan. En todo caso, fue el 28 de marzo del 2001. Miren ustedes cuánto ha llovido ya 23 años antes. Luego, 1 a 0 nuevamente, por la mínima, ganó Ecuador para las eliminaturas para el Mundial de Alemania, el gol de Quinito Méndez, en el Olímpico Atahualpa, el mismo estadio. Y también, en ese mismo estadio, 1 por 1 por Copa América Brasil 2021. Gol de Félix Torres. Jorge, esto está para romperse, Jorge. Y claro, el anterior partido que jugamos en el Rodrigo Paz de Gado, que empatamos 1 a 1 con Brasil, se puede haber ganado. De no haber sido por esos errores de Wilmer Roldán, esas dos tarjetas que no le cobró a Alisson, pudimos haberlo ganado porque lo hubiera condicionado a 10 jugadores. Y así como lo dicen, las estadísticas están para romperse, y veremos si es que hoy da el milagro a Ecuador, y el punto en la mesa, y se lleva una victoria allá en Brasil. Si yo les pregunto a ustedes, rápido, ¿cuál fue, para ustedes, el mejor partido que Ecuador le hizo a Brasil? Ya sea en Quito, ya sea en Copa América, o ya sea en Brasil. El de las eliminatorias pasadas. Hay un partido en Copa América y en Estados Unidos. No, en Brasil. Para mí, el mejor partido de Ecuador. Pero en Brasil, acuérdate que sí, no iba a sostener el partido un tiempo. Pero a Brasil, en esa condición, no se lo apretó. El 3-2 fue el mejor partido de Ecuador. Brasil estaba asustada en ese partido. Pero aquí yo recuerdo un partido que lo empatamos 1-1, no fue en los 2021. Me parece que fue para Sudáfrica 2010. Me parece que fue para ese partido donde Ecuador le llegó, Ecuador, si está viendo las estadísticas, le llegó 22 veces al arco a Brasil. Opciones claras de gol, 19. ¿Quién generaba fútbol ahí, Andrés? Estaba Cristian Novoa. Antonio Valencia. Antonio Valencia. En total son 35 partidos jugados entre estas dos selecciones. Qué buena. 27. Dos victorias para... 35. Dos victorias para Ecuador. Seis empates entre ambas las selecciones. Y 27 victorias. Muy, muy buen dato, Diego Almeida. Yo lo dije a Alex Comunicación de México. Los máximos goleadores, señores, de ambas selecciones. Adelante, Adrián García. Porque hoy parece que va el que, según dicen algunos, el que tiene alergia al gol. Echner Valencia. Pero miren ustedes, es el máximo goleador de los nuestros. Adelante con esa claqueta, por favor. Los máximos goleadores, tanto de Brasil, como de la selección ecuatoriana. Uno repite hoy, ¿eh? Uno repite hoy, ¿eh? Que es el nuestro. Echner Valencia con 41 tantos, mientras Neymar Junior con 79 goles a favor de la verde-amarela Paul Ayala. Más allá de las críticas que le lleven a Echner Valencia, hay que recordar que tiene seis goles en dos mundiales. Un gol por partido en mundiales. Ustedes revisen la tabla de goleadores en mundiales y vean la cantidad de jugadores que tienen seis o más goles en instancias de fase de grupos. Muy pocos jugadores tienen esa cantidad de goles en fase de grupos, así que demeritar lo que ha hecho Echner Valencia con la selección ecuatoriana, simplemente es una barbarie. Aunque, salvando las instancias, se ve que Neymar Junior era un jugador de clase mundial. Un jugador, se podría decir... No, pero ya es un exjugador, Neymar. Bueno, en ese momento sí, pero se podría decir que en su mejor nivel supo ser el mejor del mundo por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, señores, tenemos también algunas declaraciones de Francisco Vegas. Ha hablado el presidente de la FEF Es un poco raro porque no siempre está ahí en alguna rueda de prensa o dando declaraciones a la prensa internacional. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Antes también, por favor, el 11 posible de Brasil. Rapidito, señor García, porque también hay un posible 11 de nuestros rivales de esta noche. Ahí lo tenemos, ¿no? En portería, Addison Becker. En la defensa, Gabriel Magaláez. Marquiños, también por derecha, Danilo Da Silva. Guilherme Arana. André Trindade. En el medio, Lucas Paqueta, que me parece de lo mejorcito en ese medio campo brasileño. Bruno Guimaraes. Y adelante, el Real Madrid Club de Fútbol. Ahí está. El Real Madrid Club de Fútbol, Andrés. Vinicius, Junius, Hendrik y Rodrigo Góez, que es la verdad el tridente ofensivo del Real Madrid. Obviamente que Hendrik entra al cambio y está en vapea ahí, pero es un tridente que mete mucho, mucho miedo. Y que la verdad, si le das yo a Vinicius, yo concuerdo muchas de las palabras que dijo Gustavo Alfaro. Y no es que entre al tema de Gustavo Alfaro. ¿Se acuerda? Pero es que escúcheme. ¿Se acuerda? La importancia... ¿Lo criticaba aquí? Sí, lo critico. O sea, para mí fue el técnico que nos hizo jugar, la verdad, que medianamente bien en el Mundial. A mí me gustó mucho la participación en el Mundial. A lo que voy es que a Vinicius debes doblarle la marca. Porque es un jugador muy desequilibrante. Tú le das dos centímetros de espacio para poder correr y te puede ganarte la carrera muy rápido. Me parece que es mucho más rápido que Joander Chávez, mucho más rápido que Javier Arriaga. Entonces, la importancia de doblar la marca a Vinicius. Y lo de Enderick, a ver, Enderick me parece un jugador fantástico, ¿no? No me parece. Pero yo creo que aún a él le falta el tema este. Al igual que Kendrick Paz, de Maduro. Enderick Paz porque Pedro seleccionó. Pedro era el de Flamengo, seleccionó. Por eso va Enderick de titular. Señores, nos vamos a la pausa. Regresamos en ese día con mucho más porque también tenemos material de lo que ha dicho el presidente de la FEF y también qué se espera de esta Brasilia. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Catomé Sports en este día viernes especial porque son viernes de eliminatorias cuando juegan los nuestros. Mira este escudo, hermoso. Los Transformers dicen por ahí, no, señores. Federación Ecuatoriana de Fútbol, selección nacional. Y usted no se la ha comprado, señor Mosquera. ¿Por qué? No le gusta el nuevo escudo. No, sí la tengo. Sí tengo. Yo tengo la que con la que va a su abajo, es con la roja. Ah, bueno. Con la roja, hombre, día. Esa yo la tengo, yo la compré. La roja, la roja del nacional, ¿no? No, yo creo que la camiseta alterna de Copa América va a ser ahora la alterna para eliminatorias. Es la azul. La azul, hermosa y también muy elegante cada una de las camisetas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Y hablando de la Selección, señores, también ha hablado Francisco Egas. Escuchemos lo que ha mencionado respecto al rival, a este rival de esta noche, Brasil. Adelante, escuchemos. Estamos llegando con mucha ilusión de lo que puede ser el partido de mañana. Creo que hemos trabajado contra el reloj en todos los aspectos. No es fácil técnico nuevo, tan pocos días, un viaje tan complicado como es Brasil, con tan poca preparación porque Brasil no nos dio mucho chance a organizarnos. Definió sede, día y todo muy tarde, fuera de reglamento prácticamente. Y eso hizo que sea un viaje complicado. Pero aquí venimos sin excusas, cargados de ilusiones a buscar un partido complicado, pero que creo que Ecuador puede plantar. Bien, ahí le escuchamos a Egas, Paul, sin excusas y con muchas ilusiones, como a usted le gusta. Gracioso lo que dice Egas, que dijo que trabajó contra el tiempo. Contra el tiempo el presidente de la FEF, quien es el que maneja los hilos en la Federación Cotiniana de Fútbol, hablando de un técnico nuevo que entró hace poco, cuando él fue el que lo contrató hace poco. Hay que también verse al espejo y darse cuenta de los problemas y no plantarse frente a las cámaras a dar excusas. Ecuador tiene que salir hoy a dar un partido como lo hizo contra Argentina en la Copa América, sin miedo, pero con respeto al rival. Muy bien, oiga, ha venido como todos los días, ¿no? El señor... Bueno, comparte lo que dice, ¿no? Sí, pero bueno, es que vamos de a poco, ¿no? A ver, ojo, que si Ecuador hoy no saca un empate o más aún una victoria, tampoco es que ya le vamos a dar el palo a Alcacese y se acabó la era a Alcacese. Javier, Jorge mencionó que Ecuador tiene que hacerle un partido como Chile a Argentina. Yo no quiero comerme tres contra Brasil. Chile aguantó un tiempo, creo que le hizo unos buenos primeros 20 minutos a Argentina, y en los 47 minutos del segundo tiempo ya le hizo gol a Argentina. Y fue una tromba. Entró Álvarez, hizo un golazo, Di Valle hizo otro gol, que es el nuevo Diles de la Televisión Argentina, por la ausencia de Lionel Messi. Pero el Ecuador tiene que no gastar ese poderío defensivo y en la media cancha los primeros tiempos, ni los primeros minutos del partido. Tiene que todo el partido tener un nivel regular para poder salvar las distancias con Brasil y no salir a regalarse en tierra de las brazucas. Señor, escuchemos lo que dice Egas también y le damos la palabra al señor Mosquera. Es que tenemos que escuchar también al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Adelante, vamos con esta otra parte. Yo creo que su dedicación, la calidez con la que él se ha dirigido al grupo, con la que el grupo lo ha recibido, pero sobre todo el ritmo de trabajo, un ritmo al que difícilmente le podemos seguir, pero que estamos todos decididos a seguirle. Creo que ese es lo primero que me ha impactado de él. Trabajador, dedicado, vehemente, apasionado, creo que por ahí. La retroalimentación del grupo con el técnico, ¿qué le han dicho? Creo que es buena, yo veo una buena salud, un grupo alegre, un grupo contento, de ilusiones renovadas, un grupo extenso, muy joven, así que vamos a... Muy bien, ahí hablando el presidente Egas de el nuevo técnico, de su técnico y el técnico de todas las elecciones ecuatorianas, Sebastián Becacese. Jorge, así también decía de Félix Sánchez Vaz, así dijo en su momento de Jordi Cruyff, así también mencionaba algo de Jorgen Klixman cuando había la posibilidad de venir. La realidad fue el Bolillo Gómez en la Copa América 2019 que dijo que vamos a experimentar. ¿Tú estás de acuerdo, Jorge, o esto es solamente para adornar un poco la noche? Yo creo que igual hay que ver cómo juega el partido de Ecuador, porque como te lo dice Javier, el día martes o lunes, si mal no recuerdo que Becacese con Ecuador no tiene antecedentes, entonces no podemos ya lanzar un veredicto de cómo va a jugar, no hemos visto ni siquiera los entrenamientos, que me imagino que han de haber sido a puerta cerrada para que los medios no intenten influir en cómo va a jugar Becacese. Pero igual yo siento que no tiene que salir a la presión alta contra Brasil, porque Brasil te maneja muy bien la pelota en la zona defensiva, con los mediocampistas, con André, en la posible alineación que vimos, con Lucas Paquetá y con Bruno Guimarães. Yo siento que igual Ecuador tiene que mantenerse firme en todas las posiciones y sobre todo en los laterales. Yo creo que Ecuador no debe, insisto, no debe de esperar a Brasil, no concuerdo con lo que dice Jorge, Ecuador tiene que salir a jugar a Brasil. Si lo esperamos muy atrás, eso es un riesgo innecesario. Ahora, vaya, lo del tema del presidente Egas, que se acaba de comunicar ahorita por medio de una rueda de prensa o una especie de entrevista, él no elige al técnico, señor Ayala. Yo creo que ya sabemos todo, es un secreto a voces, quien elige ahí es el señor Santiago Espinosa y con el señor Michel Deller. Egas lo que está ahí es simplemente como... O sea, me gustaría que algún día traigas pruebas de todo lo que dices. Todo. Porque acá está, en un programa pasado se dijo el tema de corrupciones con presidentes y todo eso, diciendo que tenías pruebas, presenta pruebas también de que Michel Deller maneja la selección. A ver, no cree usted que... Yo le... Escúchame, le digo una cosa. Kevin Rodríguez, ¿quién es el agente de Kevin Rodríguez? El mismo agente de Gustavo Alfaro. ¿Quién es el agente de Gustavo Alfaro? ¿Contratado por quién? ¿Usted sí sabe quién es el hijo de Michel Deller? ¿O no sabe? No lo sabe, creo. Se queda callado porque no sabe. El hijo de Michel Deller es agente de futbolistas. Él es el dueño del pase del señor Kevin Rodríguez. ¿Sabe quién es el dueño del señor Patrick Mercado? ¿Quién es el dueño? Hay cosas que están muy claras. ¡Tú hácelo! Pero es que el señor me está diciendo que yo tengo pruebas. Entonces, como él no tiene los pantalones para decirlo, entonces quiere que yo lo diga. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo... Escúchame, yo no tengo compromiso. Yo no quiero entrar en esa polémica. Porque hoy quiero ver el partido de mi casa. No, no le gusta la polémica. Claro, claro. Pero es que el señor me dice que yo traiga pruebas. Yo lo dije aquí. El día que alguien venga a decirme algo en contra de mis palabras que estoy diciendo, si yo tengo las pruebas, traigo todo. Lo que pasa es que la gente... Yo no creo que usted esté dentro de esa gente que le compran la opinión, señor. No, claramente no. No, no, no. Hablamos las cosas de frente. Hay algo muy importante que decir. Solamente yo le menciono algo, señor Mosquera, y que se lo digo desde el cariño. Usted es el que está criticando aquí que estamos hablando de Bananerito, que es ilusión de muchos niños, de muchos adolescentes. Pero usted está tocando temas a pocos minutos de que Ecuador juegue contra Brasil. Temas que no sé si quepan ahora mismo. Pero no... Está hablando de que Michel Deller... El mismo me habla de los campeonatos de Liga de Quito a nivel internacional. Por favor, señor. Hablamos con Bananerito, mejor. Bueno, vamos... Yo quiero tocar cómo tiene que jugar este Ecuador y lo que conversábamos. Y era que el Ecuador tiene que salir a presionar es el medio campo. ¿Por qué? Porque el medio campo ahí es donde se da la apertura para que llegue el balón a Vinicius Junior, a Hendrick, a Rodrigo. Entonces, cuando tú desconectas ese medio campo, no le van a llover los balones a estos jugadores que son los más peligrosos de este conjunto de la canarinha. Ahora, es importante no dejarle que a Paquetá empiece, porque quién es realmente el dueño a armar este medio campo de la sesión brasileña es Paquetá. Paquetá. Entonces, el encargado de eso va a ser Moisés Caicedo y Alan Franco, de poder tapar las salidas de él, que no pueda juntarse con André Tindrade, que me parece que también con el otro, el del Newcastle. Guimarães. Guimarães también es bueno. Y, obviamente, lo del lado que me preocupa realmente mucho, mucho, mucho es el lado de Vinicius Junior. Que Vinicius, como le digo, si le das centímetros de espacio, le puede ganar muy rápido la espalda, ya sea a Yohan del Chávez, si es que va, o a... A mí me preocuparía que vaya más a Riaga. A mí también. Con Vinicius. De todas formas, vamos a estar con el Cristo en la boca, esperando que Vinicius no se ilumine, haga tres regates y haga gol. Bueno, señores, tenemos declaraciones también de uno de los protagonistas, que, ojalá que no tanto como los ecuatorianos, pero también hemos escuchado un poco lo que dice Bruno, uno de los jugadores de la selección brasileña. Adelante, escuchémoslo. Sí, como usted mismo falou, una equipe muy física. Creo que lo principal para este juego no va a ser segurar mucha bola, es hacerlos corridos atrás de nosotros, es movimentar la bola de un lado para el otro, hacerlos cansados, para que a gente pueda abrir los espacios. Y puedo usar la calidad de uno para uno, que a gente tenga jugadores de más alto nivel, por las puntas. Entonces, es hacer esta bola circular, no prender mucho, facilitar el juego, que creo que las cosas van a dar bien. Ficar muy ligado a la bola aérea, las bolas paradas, sabemos que ellos son fortes en este caso también, evitar falta de vista cerca de la área. Pero creo que tenemos que fluir nuestro juego, no segurar la bola, trabajar la bola, que los espacios no se abren, y cuando se abren, tenemos que ser letal en frente del gol. No pasa nada, no pasa nada, ahí estamos promocionando nuestras redes sociales, arroba catomea, guión bajo ucc, pero aquí tenemos a nuestro traductor oficial, el señor Almeida. Algo mencionaba, que Ecuador igual es una selección difícil, y que no se lo va a poner en absoluto, en bandeja de plata, este resultado de hoy. Sí, pero que también mencionaba, que mientras ellos tengan el balón, ellos iban a estar, poder salvaguardar todo lo que podría atacar este Ecuador, y que no les puedan hacer ningún tipo de daño. Muy bien, oiga, tenemos además de esto, lo de Bananerito, para que usted se ponga feliz, señor Mosquera, Venga, vamos a caerlo. Tenemos un video, ¿no? Tenemos un video de cómo ha llegado Bananerito, esta mascota oficial de Lorence, de Machala, pero también, ahora pues prácticamente ya de la selección ecuatoriana, bailando samba, escuchémoslo, y veámoslo sobre todo, disfrútenlo. No puede ser, pero si tuviera una camiseta blanca, no sé si pensaría igual, Diego. Si fuera Cocodrigo, para mí estuviera más feliz. Bueno, nos vamos a la última pausa, pero regresamos ya con esta parte final de Catomedia Sports. Vamos. Muy bien, estamos ya en el último bloque. Aquí, aquí no se gana, pero se goza, señores, en Catomedia Sports, por supuesto, aquí con la familia de Catomedia Televisión. Oiga, si le gustó Bananerito. Hablando de reptiles aquí. O era un cocodrilo mejor poner ahí en Curitiba. ¿Sí? ¿Está bien? Veamos entonces, veamos los otros partidos que tanto ayer por la noche se jugaron en varias canchas de Sudamérica. Estamos hablando del partido entre Bolivia y la selección de Venezuela y también Argentina-Chile, pero hoy a las seis y media de la tarde ya arrancó el partido entre Uruguay y Paraguay. Partido que yo creo que a pesar de las bajas de la selección Charrua-Pauro... Seis bajas. Sí, pero yo creo que es aún así superior a Paraguay. No, más. Superior a Paraguay, sí. Pero de ahí más por lesión. Igual Uruguay sigue siendo superior a Paraguay. Paraguay una selección que la última vez que destacó fue cuando fue al Mundial 2010. Bueno, pero ahí está Gustavo Alfaro, que la verdad que Gustavo Alfaro siempre... A ver, hay que rescatar el trabajo de él. La verdad que en la selección, con poco que tenía al comienzo, poco lo hizo mucho. Bueno, en Costa Rica pudo sacar un empate a Brasil en Copa América. Ah, obviamente, pero con el bus atrás. Pero me parece que... No le pudo sacar un empate en Costa Rica. Ya ha contratado, porque Uruguay llega sin Darwin Núñez, lleva sin Oriente Arracaeta. Y será el último partido de Luis Suárez. Luis Suárez, bueno, Luis Suárez... Hoy es el último partido, pero llega como nueve bajas. Porque espera además en el centenario. igual está de local Uruguay. Bueno, sí, por el peso de la historia Uruguay le va a ganar a Paraguay. Ahí están los resultados. Jorge, te esperabas ese resultado de Bolivia contra Venezuela, Baca, Algrañadas, Terceros y Montero. Para mí, la verdad, gran parte del público futbolero, en la previa comentaba que Venezuela iba a ser el Venezuela que jugó en la Copa América, a sacar un resultado positivo a Bolivia, allá en el otro estadio. Pero la verdad que Bolivia sorprendió a todos, incluyéndome a mí, porque la verdad sacó un resultado que inclusive Pueblo lo ha hecho por más goles a la selección venezolana. Jorge, pero yo creo que ahí el alto, cuatro, Venezuela. Y fluyó. Porque son 4.000 metros. 500 metros más que la Paz. Demasiado. Y Ecuador también, recordemos que sufrió cuando jugó contra Bolivia, gana en el último momento. Pero en la Paz. Sí, en la Paz. Que tampoco es que son como 3.200 metros sobre el límite. Porque nuestros jugadores ya no juegan en altura. Sí, bueno, Bogotá, no, ¿dónde jugará con Colombia? Con Colombia. Con Colombia. Medellín, Medellín o Cartagena. Bogotá o Medellín, siempre alterna. O en Barranquilla también se puede. Bueno, y el 3-0, Andrés, McAllister, Álvarez y Paulo Dybala, que regresa con el número 10 además. Es inédito lo que acabo de escuchar. El alto, cuatro, Venezuela, cero. Oiga, pero me va a decir que no influyó. Influyó bastante. No, vamos. Andrés, ya en el primer tiempo, ya los venezolanos ya no podían. 30 minutos al primer tiempo, los jugadores ya no corrían. Argentina, tres, me parece que Chile no tuvo, no tuvo, no tuvo realmente, vayan los primeros. No, el equipo de Liga Pro. No, pero es increíble, o sea, increíble que estén hablando. A ver, me parece que a mí Bolivia jugó muy bien, muy buen fútbol, aprovechó. Mire, yo pienso que la altura, sí, es un plus a un equipo. Tienen toda la razón. La altura influye demasiado. Pero 4.000 metros ya es otro nivel. Pero la altura sin jugadores es un arma sin usarla. Bolivia me parece que del tú a tú, colectivamente, el partido que vi ayer, porque yo pude ver el partido de Bolivia, señores, si ustedes solamente ven los reprisos de los goles, entonces se quedan con eso. Yo pude ver el funcionamiento de Bolivia, y a mí me encantó como Bolivia jugó. Este, al Caras, me parece que es el que... Al Caras. Un crack. La verdad que contra, la verdad que el partido que hizo ayer, increíble. Maca también. Y lo de Venezuela, muy flojito en defensa. Yo lo dije, señores, Venezuela es un espejismo. No, ahí te la compro, ahí te la compro, Andresito, porque no sé cómo se llama el 10 de Bolivia, pero en el tercer tanto, Maca. La pisa. La pausa. La pausa. La pisa y la manda un paso a profundidad entre dos venezolanos, el otro solamente tuvo que centrar y golar. El primer gol de Bolivia, señores, un golazo. Entonces, Iván creo que 14, 15 minutos de juego. Entonces, no puede darle solamente todo a la altura. Altura es un factor, sí, muy importante. Pero si un equipo que lo juegue, entonces Bolivia fuera siempre campeón de la Copa Libertadores. Entonces, no lo es así. Y lo de Argentina, la verdad que ayer Argentina, la gente que está en contra, que los equipos que hacen goles en los últimos minutos, no son los que juegan. Argentina ayer hizo el gol. Al minuto, me parece que 80 y pico, el de Julián Álvarez, y al 90 y 1, 92, Por el tramo lo sufrió. Pero, pero, pero Argentina. En realidad no tuvo mucho miedo Argentina. Si Argentina, si Argentina para la gente que escucha esto. Yo te lo digo, Argentina no es la misma de Argentina campeona. No, la Copa América se reflejó. Bueno, pensando que no está Di María ni Messi. Pero sigue siendo Argentina que te gana partidos por jerarquía. Diego, a mí me parece que Argentina ayer lo llevó siempre de la mano, desde el minuto 1 hasta el minuto 95 que jugaron. Argentina que en los primeros 30 minutos generó 7 ocasiones claras de gol. Y solamente la gente se queda con ese cabezazo del jugador, me parece que es catalán, el central chileno, que pega en el palo ese jugador que está en talleres de Argentina. Pero ahí Chile, la verdad que yo, estas eliminatorias sudamericanas, a mí me vaya, me queda la sensación que ese séptimo y sexto cupo va a estar muy peleado. Y esta Bolivia que jugando al ritmo que jugó contra Venezuela, jugando con el plus que tiene en el alto, porque la Comebol no le va a quitar la sede. Me parece que esa Bolivia se va a hacer muy fuerte y puede estar arrancheando ese séptimo puesto. Y sabes que también, que Gareca todavía no encuentra el equipo. Todavía no lo encuentra, le cuesta mucho. Es que Chile no tiene muchos recursos como para poder hacer un recambio. El recambio de la generación de Chile es muy difícil. Lo de Eduardo Vargas ya es un tema que ya está muy pasado, ya no estando en la selección. El tema del arquero Arias tampoco me gustó mucho. El central catalán es lo mejor que tiene ahí por ahí Chile. Ahí también. Isla. Isla. Pero la isla ya está. Ya también está. Entonces, ahí también estaba viendo un directo de que habló, este Jorge a mí la verdad no me cae bien personalmente, Arturo Vidal. Ah, no, no. Arturo Vidal es un payaso. Pero se quejaba mucho de lo que decía, que solamente está viendo los jugadores del fútbol argentino estando en la Copa Libertadores. Yo sí creo que Arturo Vidal... Y en la Copa Libertadores no hay equipo chileno. Está como que no. Está Colo-Colo, señor. Bueno, Colo-Colo, pero nada más. Es Colo-Colo y ya. Bueno, pues Colo-Colo. Y va a convocar todo Colo-Colo para la selección chilena. Pero tampoco ya está cortando muchos jugadores. A mí me parece que Arturo Vidal sí en el momento... A ver, Arturo Vidal, en el momento en el que estás jugando, porque en Colo-Colo estás jugando muy buena pelota, estás jugando muy bien, debe ser llamado al menos considerado delante de la selección. Entonces, para Gareca, le dijo que no a la selección. Y ayer sí, me parece que una Chile completamente debilita algo más o menos de lo que se ve en la Copa América, donde no dio pie con bola, no le ganó a Perú. Una Perú que también hoy estará jugando contra Colombia. De mal en peor está Perú. De mal en peor está Chile. Y ojo, este séptimo puesto, que ya con lo que le acabo de decir, con la selección boliviana jugando en esa cancha, como aquí dicen los compañeros, que a 5.000 metros o a 4.000 y pico de metros, se va a hacer muy fuerte, para quitarle puntos a ese equipo. Por suerte ya jugamos contra Bolivia. Por suerte. Bueno, oiga, siguientes partidos de Ecuador, además de Brasil, hoy, en pocos minutos más, Perú, el próximo martes, estaremos ya en la siguiente fecha, que será en noviembre, ¿no? Paraguay y Uruguay. Sí, ojo que el partido contra Bolivia, acá en casa, podría ser en el Banco Pichincha. Ah, está monumental. Señores, yo sé que esto no es para la prensa, pero de alguna manera, algo podemos palpitar este partido entre Brasil y Ecuador, y yo, si me lo pregunta, qué resultado pronostico, yo creo que un empate. Cero a cero. Se va a enfrentar la mejor, o una de las mejores delanteras, al menos por nombres, de Brasil, estamos hablando de Brasil, Hendrik, el jugador Rodrigo, y sobre todo Vinicius, que es constante peligro en la delantera del Real Madrid, y ahora en Brasil, contra una de las mejores defensas. Permítame, Félix Torres, Pacho, y Peor Incapié, invitan al optimismo, a que Ecuador va a saber defender bien la retaguardia. Entonces, yo creo que un cero a cero. Jorge, ¿tú crees que hoy incluso se puede traer una victoria a Ecuador, o derrota? Va a ser un partido reñido, la verdad, sobre todo, si defendemos mucho, y bueno, un comentario nomás por ahí, para lanzarlo al aire, y que le caiga a quien le caiga, Chile se comió tres, y Ecuador no se comió tres contra Argentina. Ya, de ahí, yo confío en la trey, la verdad, yo siento que igual en el contraataque, podemos aprovechar muy bien las bandas, sea quien vaya a quien vaya, ya sea Jeremy Sarmiento, o Yeboa, o Kevin, o Enner, la verdad, depende de cómo lo maneje el cuerpo técnico de BKSS, y yo firmo un empate uno a uno. Qué lindo. ¿Y Edito, Rampo? Para mí también un cero a cero. Hermoso esto. Pero no por eso va a pensar usted que dice que es una selección mediocre, que no apunta a la victoria. No, 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 Para mí un cero a cero dando pelea. Y ayer, y ayer nos reclamaba de que somos unos mediocres, que porque Ecuador tiene que ir a ganarnos. Es que si me vienen y me dicen, no, Ecuador va a ganar. Ecuador va a ganar. Cambia discurso por cada programa. Paul, ¿qué resultado tú prevés para este partido? El mismo resultado que Ecuador consiguió contra Argentina, uno a uno. Qué lindo. A ver, yo, enfóqueme, 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 yo quiero hablar. Se emociona. No, es que a mí me encanta ver con ellos. ¿Qué bestia? A ver, para pronosticar rápido aquí, a ver, dígame, usted dice que Ecuador empata. Uno a uno. A ver, usted, cero a cero. Cero a cero, yo firmo un cero a cero. Ahí está. Si es que fuera a hablar así del fútbol, increíble, ¿no? Es increíble como aquí venimos a dar un pronóstico, como que esto es una calza, pues. Bueno, lo que sí es cierto es que Argentina está liderando y de largo estas eliminatorias con seis victorias y una derrota. ¿Quién no derrotó a la actitud? Uruguay. Uruguay en Montevideo. Sí. En Montevideo. 18 puntos, una salvajada también lo de Argentina y mira que no está Messi. Señores, también lo que es una salvajada, pero bien por el deporte ecuatoriano, es lo que ha hecho Kiera Rodríguez. Mi querido Diego, ¿no? Una nueva medalla de oro para el deporte ecuatoriano. Cuéntanos al respecto, Diego. Bueno, Kiera Rodríguez el día de hoy consiguió su segunda medalla de oro olímpico, segunda medalla de oro olímpico, tras conseguir esta medalla en la prueba de salto, salto preo paralímpico. Esto fue, tuvo un salto de longitud de T46-47 al establecer una mejor marca de 6.05 metros. Récord para olímpico. Sí. Récord para olímpico. Y la mejor deportista para olímpica de la historia del Ecuador, sin duda. Es la tercera medalla olímpica para Kiera, porque en Tokio consiguió ya una medalla de bronce. Recordemos que días anteriores consiguió una medalla de oro en la de pista, y ahora consigue esta en salto. Muy bien, la prueba se desarrolló a la madrugada de hoy, viernes 6 de septiembre. La guayaquileña, Madera de Guerrero, ella, realizó una excelente competencia, puesto que al primer intento alcanzó la gloria. Atleta, Kiara Rodríguez. A lo mejor no sé si es familiar de Kevin Rodríguez, su favorito, señor Mosquera. ¿Con sólo 21 años? No, es importante siempre... ¿Cuántos? 21 años. 21 años. Siempre es importante, como lo acaba de decir Paul, que tiene un récord en los Juegos Paralímpicos, siempre es importante estas medallas de oro y estos récords para Ecuador. Ahí lo tenemos, ¿no? China, ¿cuándo no? China ahí está con, ¿cuántos? 186 medallas. 82. Gran Bretaña 100, Estados Unidos 86, y Ecuador aparece ahí en el puesto 50 con 4, pero esas 4 son absolutamente gloria para nuestro deporte ecuatoriano. Le doy un último dato. Rápido. Tiene 21 años, 3 medallas paralímpicas, 3 campeonatos mundiales, 3 mundiales juveniles y 3 medallas panamericanas en su historia. Y apellido Rodríguez. Rodríguez. Apúntelo porque hoy Kevin Rodríguez puede que también haga algo. Mire, que fue el último que anotó en la selección ecuatoriana frente a Argentina por Copa América. Apúntese nombre también, más allá de que no le guste aquí al señor Mosquera. Muy marca en el. Como ustedes, nos vemos el próximo lunes y que hoy gane el mejor. Y que sea la selección. Chao. Nos vemos el lunes. Chao.